Hoy mi Dios me regaló Recrimina por esto, por algo que no debí haber hecho Y voy a explicar Peneta al jardín del sentimiento Y pisé la flor que había abierto Sus pétalos de par en par No sé qué pensé en ese momento Tal vez pensé que al jurar amor eterno Me podía acercar Al fondo de todo su sentimiento Conquistar ese corazón tan tierno Que ella a mí sí supo entregar Y no pude evitar el dolor que en su cara se reflejó No pude evitar el momento cuando de sus ojos el llanto brotó Porque todo lo que prometí yo nunca se lo pude cumplir Y cause una profunda herida Cuando de verdad necesito amor de mí Y le negué el amor Yo le negué mi amor Y jugué con su amor Yo jugué con su amor Y es muy triste pensar que es mi culpa lo sé Y nada puedo hacer por volver a tener Tu sonrisa, tu piel, tus besos sabor a miel Y nada puedo hacer por volver Y le negué el amor Yo le negué el amor Y jugué con su amor Yo jugué con su amor Oh, 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 oh Es muy triste reconocer todo esto Porque sabes que yo a ti te quiero Pero es verdad Que jugué con lo que estaba sintiendo Y tu vida convertí en un infierno Y ahora no lo puedo remediar De pronto jamás pude ser sincero Al decirte lo que estaba sintiendo Te quiero explicar Que a pesar de todo lo que yo siento Y tal vez no supe dar a entenderlo Por favor, escucha nada más Porque sabes que mi vida doy Por volver a tener tu calor Pero sé que es un imposible Porque tu corazón se quemó en el dolor Y quisiera volver a tener Y quisiera volver a tener En mi vida otra oportunidad De tener de nuevo tus besos Aunque sé que todo es muy difícil ya Y le negué el amor Yo le negué el amor Y jugué con su amor Yo jugué con su amor Y es muy triste pensar Que es mi culpa lo sé Y nada puedo hacer por volver a tener Tu sonrisa, tu sonrisa, tu piel Tus besos sabor a miel Y nada puedo hacer por volver Y le negué el amor Yo le negué mi amor Y jugué con su amor Y jugué con su amor Yo jugué con su amor Y le negué el amor Yo le negué mi amor Y jugué con su amor Y jugué con su amor Yo jugué con su amor Y le negué el amor Y jugué con su amor